8.42 y está con nosotros la asambleísta Dori Solís, de inmediato luego de saludar iniciamos el diálogo. Muchas gracias. Asambleísta, buenos días, bienvenida a los estudios de Punto Noticias a través de Pichinche Universal, asambleísta Dori Solís, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Sin precisar nombres, responsabilidades políticas o cifras en sus conclusiones, la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional aprobó ya el informe sobre los hechos relacionados con las protestas de octubre y una de las integrantes de esta comisión precisamente es la legisladora Dori Solís, es verdad, esta es una nota, la que estoy leyendo, es una nota periodística, es verdad que este informe no ha precisado nombres ni responsabilidades políticas de las protestas de octubre pasado que han cobrado alrededor de once vidas, cientos de detenidos, heridos y personas privadas de su libertad. Buenos días, Lisenia, buenos días al equipo de Pichincha Universal y a todos los amigos y amigas que nos escuchan en esta mañana. Esta importante comisión que constituyó la Asamblea Nacional tenía como objetivo no incriminar, no juzgar porque no somos jueces, establecer responsabilidades políticas y evaluar un hecho de enorme gravedad que vivió el Ecuador, quizá el más grave en los últimos cuarenta años, donde el saldo doloroso que tenemos es once personas al menos fallecidas, cientos de heridos, más de mil detenciones de las cuales el 80% fue arbitraria y una conmoción interna provocada por una medida de carácter económico del gobierno nacional absolutamente inoportuna, inadecuadamente planteada, no socializada con la población y producto de los acuerdos no transparentes con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, hay que partir de cuál era el papel de la comisión, el papel de la Asamblea, cierto es, y esas voces que no están satisfechas con el informe, lo que querían es que se incrimine la protesta social, porque en el país se ha posicionado, infelizmente, por parte de los diferentes poderes, un discurso de judicialización de la política, de judicialización de la oposición, de criminalización de la protesta social, pero el esfuerzo de esta comisión multipartidista, integrada por siete delegados de las diferentes bancadas, yo fui una de ellas por mi bancada, la bancada de la revolución ciudadana, fue primero escuchar, escuchar a todos los actores y durante los más de cincuenta días que funcionó la comisión, escuchamos a todas las organizaciones sociales, escuchamos con absoluto dolor a las familias de las personas fallecidas, recibimos a las personas que perdieron sus ojos, que perdieron la audición, que están heridas, que están maltratadas, recibimos a los organismos de derechos humanos, recibimos a los periodistas de todo tipo que fueron agredidos, agredidos por la policía, otros agredidos por los manifestantes, aquellos medios alternativos que fueron también atacados, escuchamos también a los medios comerciales, que también sufrieron ataques, escuchamos a las autoridades gubernamentales, salvo lamentablemente una omisión muy grave, que es la del secretario de inteligencia, que no concurrió, y que era clave para comprender si es que el gobierno tuvo o no alerta sobre la conmoción social que se iba a provocar con una medida de la naturaleza que tomó, que era un alza, digamos, de golpe general de los combustibles, una eliminación del subsidio, que además durante el debate salieron hallazgos muy importantes, que es lo que recoge el informe, que tiene más de 87 páginas. No hay que quedarse solo en las conclusiones y en las recomendaciones, hay que leer todo el informe, porque, por ejemplo, yo creo que es un dato relevante lo que nos señaló la CONAI, el FUD y las demás organizaciones sociales, de que jamás en los dos años y medio de diálogo que han mantenido con el gobierno, que se proclama un gobierno muy abierto de diálogo, que escucha a la gente, nunca estuvo en debate el eliminar el subsidio de los combustibles, y eso hay que debatirlo, y debatirlo con responsabilidad, para hacer un mecanismo gradual de eliminación, pero no afectando a los más pobres. Luego se ha querido decir que no afectaba en absoluto a la economía popular, pero elevó inmediatamente el transporte, con lo cual elevó el costo de la vida de absolutamente todo, y entonces lo que hemos hecho es situar una problemática sociopolítica muy grave que aconteció en el Ecuador, y establecer responsabilidades del gobierno, establecer responsabilidades de la propia sociedad, porque hay que diferenciar la protesta social de los hechos vandálicos que buscaron desprestigiar y desacreditar la protesta, y los más interesados en que se investigue ello, somos quienes defendemos la protesta popular como legítima expresión de un pueblo ante la inconformidad de unas determinadas medidas gubernamentales. Hay que aclarar la quema de la Contraloría, que es absolutamente grave, alarmante, extraña, y todo ello lo ponemos en el informe, pero lo que la comisión no hizo, y eso fue una postura mayoritaria de los seis miembros que aprobamos el informe, salvo el colega César Ronde, el Partido Social Cristiano, que tenía una línea dura, diré así, de incriminación a los dirigentes sociales, a la protesta, lo cual no coincidimos, porque ese no es el rol de la Asamblea. Por el contrario, yo creo que la Asamblea hace lo que tiene que hacer la primera función del Estado, escuchar a todas las vertientes de la sociedad, fiscalizar y establecer responsabilidades políticas de las otras instancias, y no asumir dócilmente el discurso oficial del gobierno. Ahora, en el campo político, uno de los argumentos fundamentales del régimen es que las protestas perseguían derrocar al régimen, y desestabilizar al régimen. Inclusive hay presos, hay detenidos acusados de rebelión sobre el tema, pero la Asamblea no investigó si es que en efecto hubo o no esa intención de desestabilizar el régimen. Por supuesto, esa fue la tesis. ¿Hay un pronunciamiento sobre eso? Evidentemente el informe demuestra que eso nunca se probó en las comparecencias. No se puede sustentar. Compareció la ministra Romo, comparecieron todas las autoridades del gobierno, y lo que ha quedado claro, y es la primera conclusión del informe, es que el detonante de la conmoción social y de la protesta y el estallido popular fue el decreto 883, por la forma, por el contenido, por lo inadecuado del planteamiento sin socialización con la población, una medida tan difícil de tomar, tan drástica, que no preveyó las consecuencias sociales. A la comisión no sólo comparecieron los ministros del Frente de Seguridad, lo que a mí más me llamó la atención es la comparecencia del Ministerio de Turismo, del ministro de Hidrocarburos, del ex ministro Pérez, que cuando les preguntamos si ellos preveían este, esta manifestación de nuestro pueblo, ninguno había participado en un debate donde un gobierno responsable traza los escenarios posibles ante medidas de profundidad o de impacto social. Hay que entender, estimados periodistas y amigos que nos escuchan, qué es el Ecuador. El Ecuador tiene un 10% de población que vive en extrema pobreza. ¿Qué quiere decir eso? Que vive con menos de un dólar al día. Todavía tenemos un 30% de ecuatorianos que vive en pobreza, es decir, con menos del salario básico que de por sí no alcanza para cubrir todas las necesidades. Piense usted en las familias que tienen dos, tres, cuatro hijos que mandar a la escuela y la duplicación del costo del pasaje, la duplicación o triplicar el costo de la alimentación. Eso indignó a la población. Y claro, cuando una protesta no tiene una respuesta adecuada, se producen los estallidos que y los excesos, etcétera. Pero además hay que tomar en cuenta que el día mismo del inicio del paro se declara el estado de excepción. Y el estado de excepción lamentablemente es interpretado por las fuerzas del orden como, digamos, una apertura para el uso excesivo de la fuerza, que no ha podido negarse, que evidentemente lo recoge la comisión porque tenemos los videos, porque todo el país presenció grupos de policías pateando a los manifestantes en el piso. Las conclusiones recogen el excesivo uso de la fuerza precisamente como uno de los elementos que si bien decimos las autoridades han sostenido en la comisión que jamás dieron instrucciones de que se rebase la ley en el uso de la fuerza, no se puede negar que bombas lacrimógenas caducadas se dispararon al cuerpo de los manifestantes. Digamos, con ese nivel de detalle está recogido en el cuerpo del informe, pero en las conclusiones se señala que sin embargo hubieron personas fallecidas que tendrán las autoridades que determinar. Hemos sido cuidadosos de, en ningún caso, ni del un lado, ni del otro, jugar un papel de jueces. Digamos, es las autoridades de justicia que tienen que determinar el rol de la policía, son las autoridades de justicia que tienen que determinar el rol de los manifestantes, pero si hemos despejado dudas en la sociedad ecuatoriana. Vea usted, por ejemplo, la detención de estos ciudadanos venezolanos y cubanos a quienes se les acusó en cadena oficial de gobierno de que estaban atentando contra el señor vicepresidente de la república. Ellos están libres, son inocentes, sin embargo vivieron un maltrato desde el estado, fueron detenidos arbitrariamente, se les retuvo sus vehículos, no pudieron trabajar varios días y hasta ahora el estado no ha dado unas disculpas ni un resarcimiento del daño causado. Esa responsabilidad de resarcir todas las injusticias, de compensar y de asumir el papel que le corresponde al estado en el cumplimiento de los derechos humanos de los ciudadanos es algo que lo dejamos también muy claro en las recomendaciones. Asambleísta Solís, usted lamentó ayer cuando se presentó este informe que nos haya aludido a la situación por la que pasan, por ejemplo, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, detenida en presión preventiva por un supuesto delito de rebelión, junto a otros dos dirigentes de la revolución ciudadana, así como la situación que enfrentan legisladores de su bancada que están refugiados en la embajada de México en Ecuador. Ayer el presidente de la república en el gabinete binacional en Colombia ha señalado que en los próximos días va a dar a conocer los resultados de una supuesta investigación sobre la, entre comillas, desestabilización o intento de estabilización que sufrió el régimen y hizo alusión específica al caso de Gabriel Arriba de Neira y de los otros legisladores que están refugiados. Él dice, sin razón, porque sobre ellos no ha ningún tipo de amenaza. Bueno, la casa de Gabriel Arriba de Neira fue allanada en esos días, supuestamente no en una indagación contra ella, sino contra su esposo, pero es sumamente grave, digamos, el hecho que se dio las cosas, los bienes y el procedimiento que se tuvo en el caso. Indudablemente que los legisladores, Soledad Buendía y Carlos Viteri, han señalado también que vienen siendo sujetos de un acoso, de un hostigamiento de carácter permanente y cuando una persona, una autoridad, se siente en riesgo en sus derechos, en su vida, creo que hay que tomar en serio precisamente por ello también la Embajada de México los ha acogido y está protegiendo sus derechos. Pero en el caso de Paola Pavón, en el caso de Virgilio Hernández, de Cristian González, que están detenidos injustamente, porque son personas que deberían poder defenderse en libertad, como están defendiéndose todas las otras personas que están siendo investigadas, los líderes indígenas, otro tipo de ciudadanos que están siendo investigados, nosotros hacemos un llamado en el informe al respeto al debido proceso y a que se acojan las resoluciones de los organismos internacionales. No hemos puesto los nombres de la mayoría de legisladores, no quería hacerlo de esa forma en las conclusiones, pero indudablemente yo he levantado mi voz porque considero que es absolutamente injusto el testimonio de Paola Pavón, quien infelizmente llegó esposada a la Asamblea Nacional y son circunstancias que yo las señalo porque estamos viendo como normal, algo que es absolutamente anormal, que no debe ocurrir en el Estado de Derecho, que es esta criminalización a autoridades electas por el pueblo que están en la oposición. En este momento lo que se está haciendo es buscando incriminar a la oposición política, como bien lo recogió, porque no es un tema solo en Ecuador, lo recogió en su magnífico discurso de posición el presidente Fernández en Argentina, hay que poner un nunca más a esta forma de judicializar la política y de politizar la justicia y de querer eliminar al adversario. El adversario hay que ganarle en las urnas, en la contienda política, en el juego democrático ante la sociedad, con tesis, con propuestas, que finalmente será el pueblo el que decida con cuál corriente quiere que sea su gobierno, pero no con esta eliminación judicializada, que es lo que se está haciendo con Paola Pavón. Paola Pavón dio en su testimonio claramente que al no poder funcionar por la ubicación de la prefectura en uno de los centros de las protestas en el centro histórico, trabajó y despachó desde su casa. Paola Pavón ni siquiera salió a las marchas, como si otras autoridades en su legítimo derecho, aquí hay prefectos que salieron a las marchas o alcaldesas que optaron por obstaculizar las marchas y cerrar puentes y no están presas, no están encauzadas en los procesos y está bien que no estén encauzadas porque tuvieron una postura política ante un hecho de conmoción social y política y no está bien que se judicialice a los opositores. ¿Ese periodo de amnistía que se analizaba no va a ser posible? Lo planteamos en la comisión, la comisión del Ibero ha recomendado que el procedimiento es hacerlo por lo que señala la ley de la función legislativa y llevarlo al pleno y eso lo hará la bancada de la revolución ciudadana porque creemos que si es que las autoridades son las encargadas de establecer las sanciones a quienes cometieron delitos en el proceso de delitos de todo tipo, delitos de estado también, porque la violación de los derechos humanos son también delitos, se pone mucha carga en los desmanes, digamos, delitos comunes que pudieron haberse cometido, actos violentos que salieron de sus causas, todo eso hay que investigar y para eso hay la justicia y la justicia tiene que establecer esas responsabilidades. El informe es positivo en la medida que pone plazos que va a hacer un seguimiento y estamos planteando que no quede en el vacío el informe sino que la propia comisión si así lo resolviera el pleno continúe el seguimiento de todo ello. Hacemos y ponemos responsabilidades a la fiscalía, responsabilidades concretas a la Defensoría del Pueblo, precisamente porque creemos que los temas de posibles delitos tiene que la justicia actuar con oportunidad y darle al país resultados concretos, pero los temas que pongan las bases de una reconciliación del país luego de un hecho tan, digamos, dramático como el que hemos vivido, tan doloroso, que paralizó el país por más de 10 días, tiene que haber una señal política, no puede seguirse criminalizando a los opositores políticos. Es claro para ustedes, para la ciudadanía, que las únicas personas en este caso perseguidas, desacreditadas, condenadas de antemano y detenidas, son los líderes de la Revolución Ciudadana y eso no es correcto. Ni es correcto contra otros líderes sociales que se les ha abierto procesos, pero que están pudiendo defenderse en libertad. Por lo tanto, planteamos que una tesis que podría discutir el Pleno es una amnistía política, que la ha hecho el país, que la ha hecho el Parlamento de su potestad de acuerdo al artículo 120 de la Constitución, como una señal de reconciliación, de abrir una nueva etapa. Muy bien, hay temas de fondo que el gobierno quiere plantear, la supresión de los combustibles. Les debatamos cuándo, cómo, de qué manera, con qué compensaciones. Esa tesis la hemos tenido la Revolución Ciudadana y hicimos una propuesta inteligente, sensata, que lamentablemente este gobierno la ha hecho abajo. ¿Cuál era, por ejemplo? Transitar hacia la eliminación del subsidio de gas, pasando todos a consumir energía eléctrica, que la tenemos incluso para exportar, que somos una potencia en ese tema con las hidroeléctricas construidas en la Revolución Ciudadana. Sí, y déjeme solo cerrar con este ejemplo. Si un millón de ecuatorianos empezamos y cocinamos con cocinas de inducción, podemos eliminar el subsidio del gas en 600 millones y ahorrarle al país, porque importamos el 80% del gas. ¿Qué hizo este gobierno? Lamentablemente echó abajo ese programa y volvió a introducir las cocinas de gas. Entonces, si inseremos estos debates, lo que no se puede hacer es, porque hay la prisa impuesta por los plazos de un organismo externo como el Fondo Monetario Internacional, irse contra la población, porque tendremos estas lamentables consecuencias, que además no vino el secretario de inteligencia a la comisión, pero sí obtuvo la información, algunos portales digitales como Plan B y algún otro, que señalaron que sí hubo informes de alerta de que esto iba a acontecer, y eso también tiene que juzgarlo el país. Asambleísta Solís, muchísimas gracias por habernos acompañado. La asambleísta Doris Solís, legisladora de la Revolución Ciudadana e integrante de la Comisión Ocasional, que investigó las consecuencias de los pormenores del paro de octubre pasado, Washington. Así es, muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Y nosotros nos despedimos de ustedes, amigas y amigos, son las nueve en punto. Hasta mañana. Que tengan una excelente jornada. ¡Gracias! ¡Gracias!